La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de 1995, la mejor de cada casa, donde gracias a las tecnologías actuales podemos hablar con personas que están en su casa, yo estoy en la mía, y Marta, nuestra realizadora, pues está en el estudio. Eso hace 15 o 20 años hubiese sido impensable hacerlo. Incluso nuestro invitado de hoy, que ahora presentaré, es una persona que está en Madrid, o sea que hay cierta distancia entre Marbella y Madrid. Últimamente está resultando muy mediático por una investigación que ahora mencionaremos también, él se llama Esteban J. Cimeno, es doctor en medicina, catedrático de endocrinología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, desde hace por lo menos una década. Jefe también de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Figura entre los 100 médicos mejores de España, según la revista Forbes. Y decía yo que últimamente está siendo muy mediático por una supuesta vacuna, que ahora nos aclarará seguramente que como no hay virus no hay vacuna, contra la obesidad. El doctor Esteban J. Cimeno. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por esa agenda agitada, rotunda que tienes y que es más difícil que dispongas de un tiempo, ¿no? No, la verdad que no me quejo. Soy un tipo afortunado, tengo un trabajo que me apasiona, tengo la posibilidad también de dar conferencias y viajar, además de la clínica. Así que no me quejo. Sí, porque figura en su currículum, pues más de 200 comunicaciones en congresos, un montón de capítulos de libros, publicaciones muy variadas y muy numerosas en diferentes revistas científicas nacionales e internacionales. Bueno, vamos a conocer un poco mejor al personaje. El doctor Esteban J. Cimeno sería, en algún momento sería, el niño y el bebé Esteban, sencillamente. ¿De dónde eres y cómo era tu familia? Pues yo soy natural de Jaén, de una familia con otros dos hermanos, mucho mayores que yo. Yo promueve con esto de que eran una especie de goma rota porque mis hermanos me llevaban prácticamente 11 años y el otro que ha fallecido. Y el otro que, felizmente, sigue dándome consejos, me lleva 9 y medio. Una familia tradicional en aquel tiempo, con una madre que no trabajaba fuera de casa y un padre que tenía como 5 o 6 trabajos porque yo creo que en esos mejores momentos pudo soñar con que sus tres hijos fueran licenciados superiores. En aquel tiempo era muy complicado y difícil. Así que un niño gordito, curiosamente, porque ahora estoy muy flaquito, muy tranquilo, muy bueno de sacar muy buenas notas, pero bastante trasto de hacer algunas travesuras que ni siquiera hoy me atrevería a relatar ni a compartir. Así que ese es un poco el histórico. O sea, que esas travesuras te dejaron marcado porque todavía los recuerdas un poquito en la historia personal. Sí, bueno, yo creo que todo lo que nos pasa nos enriquece, ¿verdad? Y hay que verlo siempre desde ese punto de vista. Yo, por circunstancias de la vida, perdí a mis padres muy joven. A mi madre cuando tenía 14 años, a mi padre cuando tenía 18 y a cambio encontré una nueva familia, la familia de la que es mi ex esposa, que me acogieron siempre y me trataron como si fuera uno más. Especialmente mi suegra, que era una persona de otra categoría, de otra dimensión. Y bueno, no es ni bueno ni malo. Es lo que le va tocando uno en cada momento y se trata de aceptarlo y de seguir mirando hacia adelante, claro. Claro, estamos hablando efectivamente de un origen de una situación humilde y llega a la universidad y se hace doctor. En fin, no es cualquier cosa. ¿Cómo surgió esa posibilidad de estudiar medicina cuando te surge el interés por la medicina? Pues yo tengo que confesar que... Esto, en fin, me afora un poco, pero yo tengo que confesar que realmente yo hice medicina porque durante toda mi infancia, recuerdo a mi madre, que tenía varias enfermedades crónicas, diciendo que yo tenía que hacerme médico para curarla y ser el báculo de su vejez, ¿verdad? Eso es algo que puedo haber oído centenares de veces durante mi infancia. Y, de hecho, cuando terminé el COU, que era lo que había entonces, hice selectividad, no tenía nota suficiente para entrar. Tuve que hacer primero de biológicas y luego hice medicina y en medicina creo que tengo un aprobado, tres notables, 10 horas salientes y 16 matrículas de NOX. Creo que es aquel mejor expediente o el segundo mejor expediente de mi promoción, lo cual pone de manifiesto que, bueno, que la vida cambia. Mis circunstancias cambiaron entre medias. Yo cuando perdí a mi padre, cuando me quedé, tomé conciencia de que tenía que, por decirlo de alguna manera, buscarme la vida o ser responsable de mi propia vida. Y, claro, eso hizo que me tomara la carrera y los estudios de otra manera. Coincido también con que yo había sido jugador semiprofesional de balonmano, había tenido una lesión de rodilla. Tuve que dejar también el deporte y me centré mucho en lo que era la carrera de medicina, a la que le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque no es una carrera sencilla. Y en la que ya desde segundo de carrera empecé a colaborar con algún departamento, porque tenía una beca de colaboración, que se llamaba, y empecé a investigar en segundo de carrera, que tampoco era habitual. Y eso me despertó una parte diferente a la hora de cuestionar los datos y cuestionar las cosas que te enseñan y preguntarte a ti mismo y plantear hipótesis y ver si las confirmas o las refutas. Te enseña a pensar de una cierta manera, digamos. ¿Qué haces la especialidad de endocrinología? Yo recuerdo cuando yo era adolescente que una vez me dijeron eso lo tiene que ver, le dicen a mi madre, me llevó para una historia que me pasaba, me dice lo tiene que ver un endocrino. Y creo yo que ya en aquella época era muy curioso y pregunté ¿un endocrino qué es? Me dijeron, pues el médico de la gordura. La respuesta que me dieron, el médico de la gordura. Pero claro, después ya he sabido que un endocrino es mucho más que eso. Es un poco distinto, sí. Voy a contar una anécdota sobre esto. Yo cuando escogí la especialidad, que en aquel tiempo había que ir, había pocos sitios a los que ir a elegir, yo la elegí en Madrid y no tenía muy claro qué hacer. Finalmente cogí endocrino y le mandé un mensaje a mis hermanos diciendo, pues ya he cogido, firmado el endocrino. Y mi hermano Miguel me contestó, pues yo no sé eso qué será. Él me decía siempre, te evitan, así un poco de broma. Dice, pero tiene que ser una cosa importante porque cuando la gente no sabe lo que tiene, lo terminan llevando al endocrino. Realmente los endocrinólogos somos de las pocas especialidades que somos totalmente transversales. Me explico. El resto de especialidades se dedican a un órgano, a un aparato, a un sistema. Es un médico del corazón, es un médico de los pulmones, es un médico del hígado, es un médico del intestino, es un médico de los vasos o es un médico de la cabeza y de los nervios. Y nosotros no, nosotros somos médicos de glándulas y las glándulas, cualquiera de ellas, te puede poner patas arriba absolutamente todo el cuerpo. Desde causarte alteraciones en la piel, alterar la frecuencia cardíaca, el colesterol, el riesgo de infarto, muchísimas otras cosas. Así que realmente una especialidad en ese sentido muy transversal. Y a mí lo que también me gustó mucho en su día, que es bastante predecible. Es como la estantería que tiene detrás, en la que todo está ordenado, en la que hay un orden en la que unas glándulas mandan sobre otras y están organizadas y es predecible. Es una especialidad, digamos, un poco cartesiana. ¿El que una revista como Forbes te sitúe entre los 100 mejores médicos de España, ¿eso te hace cambiar en algo? No. ¿Te lo terminas de creer? Nunca. Nunca, porque uno sabe que esas cosas no pasan porque sí. Y probablemente si hubiera seguido en el 12 de octubre mi trayectoria en la medicina pública, pues no estaría. Y eso obedece a intereses que escapan de, malgada redundancia, de mi interés. Es decir, no me importan ni me... Me encantaría estar en la revista Forbes, pero de los 100 más ricos de España. No de los 100 mejores médicos, ¿verdad? La de los 100 mejores médicos... No, ahí no estoy, ya te lo garantizo. En la de la 100 mejores médicos yo conozco muchísimos colegas que son muchos mejores clínicos que yo hoy merecería estar antes de mí, por supuesto. No, no. Eso no se me sube a la cabeza. Eso que acabas de decir me lleva a algo que yo creo que la sociedad es consciente de ello, que el personal científico y los médicos también, naturalmente, en esta España nuestra están mal pagados. Muy mal pagados. Muy mal pagados. Mira, si hablamos, por ejemplo, de la medicina pública, un médico español puede cobrar casi la mitad o lo ha llegado a cobrar, que un médico portugués, pero puede llegar a cobrar una tercera parte de lo que cobra un médico alemán o un médico de otro país. Ya de los médicos suizos ni hablamos, porque estos están en otra dimensión y solo se ven superados por quizás los médicos norteamericanos que hoy en día siguen haciéndose ricos. Y si hablamos de medicina privada, es algo inaceptable, porque llevan sin actualizar, lo paremos, y por tanto lo que pagan desde hace entre 15 y 20 años. No creo que haya que decir. Claro, imagina, en 20 años ha subido un poco el precio de la vida, ha habido un poco de inflación, y a nosotros nos siguen pagando lo mismo por una visita que es una cantidad tan insultante que no sé ni siquiera si atreverme a decirla aquí. Porque esa cantidad equivale a, digo, por no mencionarla explícitamente, a pagarle a un asistente un par de horas, y yo por ese dinero tengo que diagnosticar a una persona, tratarla, que se vaya contenta, acertar con lo que tiene, y encima eso es bruto. Con lo que, con un poco de suerte, veré cerca de la mitad una vez que descuente lo que se queda en el hospital y lo que se queda haciendo. Pues está bien decirlo para vergüenza de la sanidad privada. Pienso. Porque los seguros privados baratos no son. O sea que el usuario, que además la mayoría de los usuarios afortunadamente no enferman a la vez, o sea que con eso juegan también. Bueno, sobre eso hay mucho que, no sé si es un jardín que debiéramos visitar en este momento, pero sí, realmente... Por lo menos hemos pasado por la puerta. Sí, no, pues al fin y al cabo son empresas que están hechas para tener beneficios y lo intentan hacer lícitamente a expensas de quien pueden, que son de los clientes por un lado y de la gente a la que le pagan. O sea, por una parte de los asegurados y por otra parte de los médicos, claro. Bueno, hace un mes aproximadamente, un mes y medio, no sé exactamente cuándo, pues en las televisiones, en los medios de comunicación, aparece el nombre de Esteban Oda Jimeno, como alguien que está participando o ha participado en una investigación donde se crea, se ha dicho de esa manera, una vacuna semanal que hace perder 22 o 23 kilos y uno dice, bueno, esto parece algo milagroso y ya hay que empezar a decir, pues eso será todo mentira, porque claro, como esto de las pastillas milagrosas para adelgazar tiene muy mala prensa porque ha habido de todo tipo de trapicheo, ¿no? Pues es difícil que algo se lo crea la gente. Pero realmente la investigación que tú estás haciendo junto con otra persona formando un equipo, ¿en qué consiste? Bueno, realmente esto es lo bueno y lo malo de la ciencia. Todo esto se lía porque el laboratorio propietario de una molécula concreta que se llama tircepatida, obligado por la legislación americana, pone en conocimiento de la sociedad y de sus inversores los datos de un estudio en obesidad que se llama Surmont 1. Ese estudio no está todavía publicado en congresos ni ha aparecido en revistas internacionales, solo sabemos lo que dice esa nota de prensa a la que, insisto, obliga la autoridad regulatoria del mercado en Estados Unidos y el laboratorio dice, mire, tengo esta molécula que en este estudio ha hecho perder un 22.5% de su peso a los pacientes incluidos después de 72 semanas de tratamiento. Se trata de una medicación de administración semanal que se llama tircepatida, como decía, es un agonista dual de GLP-1 y GIT. Voy a intentar hablar sin necesidad de subtítulos. Son agonistas, son moléculas que son parecidas para que puedan durar más la sangre y tener más efecto de hormonas gastrointestinales, hormonas que produce nuestro intestino cuando se llena de comida. Claro, el tema del asunto de la hormona, eso sí es específico de la endocrina. Claro, claro. Y por eso esta hormona ha empezado a utilizarse, estos derivados de este grupo hormonal, han empezado a utilizarse para el tratamiento de la diabetes y acaba de ser aprobado con esa indicación en Estados Unidos y tenemos otros muchos representantes que estamos comercializando y estamos utilizando ya en nuestro país y en Europa. Lo que sí que creo que a lo mejor es interesante para quien nos esté viendo es saber que simplemente cuando llega comida a la parte distal del intestino se produce una respuesta fisiológica. El intestino manda esas hormonas que lentecen el vaciamiento gástrico, se producen saciedad porque hay que aprovechar... Venimos de una... Somos una especie de corredores hambrientos y ateridos, evolutivamente hablando. Estamos diseñados para aprovechar cada gramo de energía que ingerimos. Así que cuando el intestino sabe que le llega comida dice para, ve soltándola más despacio para que pueda sacarle todas las calorías y además avisa a nivel central, avisa en la cabeza de que ya has comido. O sea, produce saciedad. Así que esa familia, que son los incretínicos, hemos desarrollado en los últimos 10 años moléculas sobre todo para la diabetes que demuestran que son capaces de controlar el azúcar, hacer bajar peso, no dar hipoglucemias y además producir beneficios cardiovasculares. Del tratamiento de la diabetes, como ha pasado con otras sustancias que hemos desarrollado también estos años, ha dado el salto al tratamiento de otras patologías, concretamente la obesidad. Y desde ese punto de vista ya tenemos una medicación disponible que es un agonista de GLP-1, Saxenda, que se utiliza de forma diaria. Vamos a tener disponible dentro de poco otro más poderoso que se llamará Wigo Bay, que es una medicación semanal de semaglutida y más adelante vendrá este, que nosotros hemos participado básicamente en los estudios en diabetes y vamos a participar ahora en uno en obesidad que se llama Tircepatine. O sea que, entiendo, si no he entendido mal, la investigación iba dirigida específicamente a la diabetes y como efecto colateral se descubre que es bueno también para el metabolismo. Esto es súper divertido. Esto nos ha pasado... El tratamiento de la diabetes lo hemos puesto del revés en los últimos 15 años. Es una especie de viagra, ¿no? Una especie de viagra que se hace para una cosa y funciona para otra. Sí, 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 sí. O como el minoxidil, ¿verdad? De Grecepelo, que era un antihipertensivo. Como nos ha pasado... En medicina todo se aprovecha. Es como las madres cuando sobraba cocido, que hacían croquetas. Pues esto es un poco igual. Si no, va para una cosa, pero tiene otro efecto. Pero hay sobre todo dos familias de fármacos. Uno son estos incretínicos de los que hemos hablado y otro son unos fármacos que son glucosúricos, que hacen orinar azúcar, que habiéndose desarrollado específicamente para la diabetes, ahora son fármacos cardiovasculares porque protegen el corazón y el riñón y otros, además, hacen bajar peso de forma significativa. ¿Y esta medicina todavía no está disponible, o sí? Bueno, de este grupo... A ver, para intentar explicarme. El tipo de molécula que son, el tipo de sustancia, hace que se degrade muy rápido en la sangre, porque son péptidos, son parecidos a proteínas muy pequeñitas. Entonces, para que no ocurra eso, están modificados. Esa modificación puede hacer que duren más y que tengan más efectos de esos. Ya tenemos disponibles varios para el tratamiento de la diabetes en nuestro país. Hay como poco cuatro en el mercado. Pero estos son solo agonistas de una de las incretinas, GLP-1. Pero hay otra incretina, otra de esas hormonas intestinales de las que hablaba antes, que se llama GIP. Y este último, del que hablamos, el que erróneamente se ha denominado vacuna de la obesidad, Tirzepatibe, es un agonista dual. Es capaz de estimular los receptores tanto de GLP como de GIP. Y por eso se piensa que tiene más efecto, que es más potente. ¿Hay que tomarlo continuamente? ¿Es un periodo determinado? ¿Cómo va? Todos los tratamientos de enfermedades crónicas se toman, en principio, de forma crónica. De hecho, en diabetes lo que hacemos es ir escalando tratamientos. Sobre un tratamiento de base, que suele ser neformina, ponemos uno adicional. Hoy en día suele ser uno de estos glucosúricos. El siguiente suele ser un incretínico, un agonista de GLP. Por tanto, eso lo que pone de manifiesto es que no somos capaces de parar la historia natural de la diabetes. Solo la enlentecemos y con el tiempo seguimos necesitando fármacos más y más potentes, más poderosos. Lo que hemos visto con este fármaco, los estudios de diabetes, es que algunos de esos pacientes prácticamente le hemos dado una segunda oportunidad. Voy a intentar explicarme. Un paciente concreto que se llama José, de mi práctica, que ha estado en uno de los ensayos, que lo conozco bien, es muy cercano a mí. Pesaba casi 120 kilos, 120 y algo, 120, digamos. Cuando empezó el ensayo y estaba con una diabetes mal controlada, con una hemoglobina de más de 8, se supone que el azúcar la tenía por encima de 2 gramos, 2 gramos y medio en sangre, siempre. Y tenía esa obesidad y ese mal control unos 5 años de evolución de la diabetes. Cuando acabó ese estudio, José pesaba 86 kilos, no era obeso ya, estaba en su peso, su control metabólico era de 5.6, o sea, estaba no solo por debajo de lo que consideramos diabetes, sino por debajo de lo que consideramos prediabetes y ese ensayo acabó hace un par de años y desde entonces sigue solo con deformidad. O sea, este tipo de fármacos que estamos desarrollando van a ser capaces de dar pérdidas de peso que son casi como las que da la cirugía y luego dependerá. Habrá personas con obesidad o con diabetes que lo que tendremos es que titular, que ajustar y reducirle la dosis para que tenga ese efecto mínimo que los mantenga y algunos, sobre todo los que lleven menos tiempo de evolución, tendrán como una partida extra. Podrán volver a hacer con su vida lo que quieran. Si tienen hábitos saludables, si se cuidan, comen lo que deben y hacen ejercicio, puede que no vuelvan a tener diabetes. Si vuelven a comer como comían, si vuelven a ser sedentarios, volverán a tener diabetes probablemente. ¿Qué población de ensayos ha utilizado y en qué países? Pues, a ver, dentro de los ensayos de obesidad es un programa que se ha desarrollado con tricepatida que se llama SurPAS y en este hay cinco estudios más un cardiovascular. Y van, no digamos en toda la historia natural de la enfermedad, pero sí van desde la monoterapia, o sea, solo tratados con este fármaco frente a placebo, hasta pacientes que ya están con insulina. Pero en general son diabéticos de tipo 2, con obesidad o con sobrepeso y que tienen un mal control metabólico. Eso en el programa específico de obesidad. Luego de otro programa se llama SurMont, que tiene varios estudios, diversos estudios en personas con obesidad, ya sea obesidad sola o obesidad con alguna otra comorbilidad y también un estudio cardiovascular. Y habrá, porque es otro de los grandes problemas médicos que tenemos en la actualidad, un estudio dedicado para el tratamiento de lo que se llama NASH o la esteatohepatitis grasa no alcohólica. Es una afección del hígado que está muy relacionada con la obesidad, con la diabetes y con otros problemas metabólicos. Esteban, ¿este tratamiento lo va a asumir la medicina pública o de momento es absolutamente privado y hay que pagar? De momento no está disponible, no está ni siquiera aprobado por la autoridad regulatoria de nuestro país. Acaba de ser aprobado para el tratamiento de la diabetes en Estados Unidos con precios. En Estados Unidos los precios siempre son muy altos y no es seguro, pero hablamos de un precio muy alto, de un precio de miles de dólares al año. La concepción de la medicina más social en Europa hace que en general los ministerios de sanidad y los pagadores consigan precios más bajos porque también cubren a más población y tratan más gente. Si tenemos otros fármacos de este grupo comercializados, por ejemplo semaglutida, a la dosis de un miligramo, están en un precio aproximado de unos 130-140 euros, que además si tienes una diabetes y eres obeso, financia la sanidad pública de forma casi total. O sea que hasta ahora hemos tenido suerte, lo que tendremos que ver es si los sistemas sanitarios siguen dando para ir pagando tratamientos que son cada vez más caros, no solo en diabetes. Algo similar pasa en oncomatología, en oncología o en enfermedades raras en las que hay tratamientos que son y uno ve el precio y parece un poco hasta obsceno. Justamente te iba a comentar el presupuesto en lugares como España, un pequeñísimo presupuesto estatal, a nivel estatal, para poder investigar. Claro, esto va en detrimento, tú lo has mencionado, de enfermedades raras, de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, todo esto que parece como si no investigarse a fondo, porque si se han conseguido vacunas para el COVID en menos de un año, ¿cómo es que este tipo de otras enfermedades no se encuentra algo medianamente efectivo? Bueno, yo creo que tú lo tienes tan claro como yo, porque hay una cosa que se llama la concepción de enfermedad social. Cuando hay una enfermedad que socialmente es considerada como el enemigo público número uno, a partir de ahí se destinan todos los recursos y se obtienen resultados. Y lo hemos visto con enfermedades cardiovasculares, que claramente la gente sabe que hay que invertir, porque socialmente se sabe que se muere de infarto, ¿verdad? Aunque hoy en día el infarto, en muchos casos afortunadamente no es mortal y se puede prevenir sobre todo. Pasó con el SIDA, en el que cuando alcanzó esa concepción de enfermedad social empezó a invertirse en una cantidad enorme de dinero y se empezaron a obtener resultados. Y ha pasado con el COVID, en el que de forma mucho más clara, puesto que era una pandemia que ha asustado mucho a todos los gobiernos, se han generado redes económicas de suficiente calibre que han hecho que todos los investigadores tuvieran financiación para buscar su vacuna. Y de hecho, las vacunas que estamos utilizando, la base biológica de la que parten no era para el tratamiento de ninguna enfermedad infecciosa, sino para el tratamiento de cáncer. La modificación, esta pareja alemana que dio esa capacidad, ¿verdad? Lo que hizo fue aplicarla a otro campo. Así que, dinero generalmente que impone la investigación, por suerte o por desgracia, es la industria farmacéutica, que es una industria lícita. Quiero subrayarlo, porque tiene muy mala prensa, como si fueran bancos. Y yo creo que no son bancos, si me permitan la broma. No, no, que yo me lo tomé muy en serio. Defender un banco no te lo hubiese permitido. No, ellos tienen unos intereses que son lícitos y no son accionistas, pero es una industria muy lucrativa, porque también asume mucho riesgo. Desarrollar una molécula vale muchos millones de dólares y muchas de esas moléculas terminan fallando, fracasando, en etapas avanzadas en las que ya ha habido mucha inversión. Quizá el modelo haya que revisarlo, el modelo de patentes, quizá ir más a un modelo de récords compartidos, porque estamos empezando a generar una medicina que hoy en día ya es difícil de explicar, porque hay países que disponen de algunos tratamientos y otros no. Y esa brecha se va a ir aumentando en los próximos años con los nuevos tratamientos y va a haber claramente personas que puedan permitirse tratamientos que tengan un impacto en su esperanza y su calidad de vida que no se van a poder permitir otras, lamentablemente. Esteban, esta pandemia de la que aún no se ha salido, pero ya se ha decidido oficialmente no hablar, ya no se habla de la pandemia, aunque siga estando ahí. Bueno, quiero decir, ¿esto de qué manera ha influido precisamente en el tema de inversiones o de investigación? ¿La investigación han seguido esos ritmos? ¿Se han paralizado? ¿Cómo ha ido? No, de hecho ha tenido un impacto tremendo y una de las cosas que hemos tenido que ver era cómo barajábamos y cómo manejábamos este asunto durante un tiempo no haber presencialidad. Hemos estado meses encerrados en casa. Los pacientes que tenían visitas de ensayos clínicos, por ejemplo, pues han dejado de tenerla. En algunos hemos intentado llegar a acuerdos y los promotores lo que permitían entre medio era alguna visita remota. Hay que hacer siempre una lectura positiva de las ruinas que nos pasan en la vida y una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, si es que ha tenido alguna, es que nos ha permitido un salto tecnológico impensable. Hoy en día, personas que hubiera sido imposible que lo hicieran hace tres años, compran consultura por internet o se relacionan con su banco, con un proveedor o con la administración del Estado por internet, gracias, si se puede decir así, a la pandemia. También desde el punto de vista de medicina se ha desarrollado muchísimo la telemedicina, aunque lamentablemente en la mayoría de los casos ha sido teléfono medicina, y eso no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí que tenemos ya posibilidad de hacer consultas virtuales, no presenciales, y hemos salvado un poco el impacto del COVID, aunque ha habido algunos ensayos clínicos que sí que se han resentido mucho más. Por otra parte, en cambio, todo lo que tenía que ver con la infección COVID y sus complicaciones, ha recibido muchísima atención, muchísimos fondos, ha entrado en pista rápida para la publicación, que es otro tema también apasionante, en el que otro jardín que no sé si debiéramos de visitar. Hay veces que dependiendo de dónde firmas un artículo y con quién lo firmas y tal, vas a la mejor revista del mundo o no, también depende de cómo, de cuál sea el interés que hay por la patología, y eso en el caso del COVID ha sido tremendo, y por eso hemos visto también cómo ha habido publicaciones y revistas que han tenido que desdecirse, por decirlo de alguna manera, de datos que luego no se han podido confirmar o han resultado erróneos o de mala calidad. Está claro que en este mundo nada es inocente, que la especie humana es una de las especies más depredadoras que hay sobre el planeta, no nos cabe la verdad lo que digo. No, somos mejores, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Siempre hay gente que a uno le termina y le sigue sorprendiendo por su bondad, por su dedicación a los demás, o por su integridad o por su entereza, y siempre, lamentablemente, nos sorprenden también muchos canallas. Tienes un blog que se llama No como para lo que engorda. Eso es un poco como el que dice que me engorda hasta el agua. Hay muchos que dicen que me engorda hasta el agua. Sí, me engorda un berrinche que me den mis hijos. Es una frase que también he oído yo en unas pocas. Pues esto surgió como consecuencia de que es una de las frases que más oye cualquier endocrinólogo en su consulta cuando atiende pacientes con obesidad o pacientes no seleccionados, digamos. Y decidí ponerle a un blog. Este blog tiene ya probablemente como 10 o probablemente tenga ya 10 años de vida. O sea que fuimos bastante visionarios. Ahora todo el mundo está en el tema digital, en las redes y tal, pero yo tenía y sigo teniendo un par de buenos amigos que se dedican a este mundo. Uno que está en los temas del desarrollo digital y otro en los temas de coaching y de viveros de empresas y tal. Y la verdad que me lo vendieron. Me dijeron, oye, Esteban, tú tienes una responsabilidad social, tío, porque tú sabes cosas que la gente no sabe. Y los malos ya están ahí, anunciándose. Y anunciando que los productos de bollería industrial llenos de aceite de palma estén muy ricos y hay que tomarlos. Y que las bebidas azucaradas que llevan 15 terrones de azúcar por cada medio litro están buenísimas y son súper saludables y te alegran el día. Como los malos ya están ahí, tenéis que estar los buenos. Y esa fue la raíz del blog. Entonces, con mucho cuidado, porque yo no tengo detrás una compañía ni una red de abogados que me pueda defender de monstruos como Nabisco, como Nestlé o como cualquier otro. O sea, siempre comentando artículos científicos publicados en revistas indesadas. Pues empecé ese blog con ese nombre que se llama Doctor no como para lo que peso, porque realmente mucha gente viene intencionadamente porque tiene errores nutricionales y porque lo que sabe lo han aprendido de lo que ven en televisión, ¿verdad? Anuncios. No os explican cómo es posible que pesen 110 o 115 kilos. O sea, es no como para lo que engordo. No como para lo que peso. Es el nombre. Para lo que peso. Tenía yo aquí el nombre mal. Sí. Y bueno, ya ese blog, afortunadamente, yo cuando empecé a salir de la pública, me fui a Quirón en 2008, el equipo empezó a crecer de forma notable a partir de 2010 y desde entonces es más bien Elena Pérez, que es mi mano derecha, es la que lleva toda la parte de nutrición. Ella es nutricionista y mi coordinadora de investigación clínica, es la que coordina el blog junto con otras nutricionistas y otros compañeros de tecnologías. Pero lo que pretendemos ahí es dar información fiable y romper mitos y tabús. Esto de que la gente siempre cree que solo engorda lo que es muy dulce o que lo que es sano por definición tiene que ser adelgazante y se ponen morados de aceite de oliva que a mí me duele porque soy de Jaén y siempre estoy por promover el consumo sensato de aceite de oliva. Pero ese tipo de errores son muy comunes y luego hay una información a veces que casi que roza lo falso de algunos productos y en fin hay muchos documentales que se pueden ver, hay algunos que recomiendo de Meckelmur sobre este tipo que se dedicó a estar desayunando comiendo y cenando en un sitio de comida rápida de esos que todos conocemos y tenemos en nuestra ciudad y que tuvo que parar de forma precoz porque le había subido la presión arterial el azúcar el colesterol. Estamos expuestos a un bombardeo de información sesgada y de anuncios que hace que, no sé, por ejemplo, los no sé, ciertas cereales digamos los menos saludables son los que más se anuncian en el horario infantil por ejemplo y eso está publicado y lo tenemos supuesto en el blog o se ha generado tal demanda de aceite de palma para hacer productos de bollería industrial que en Sumatra se han hecho plantaciones de enorme cantidad de hectáreas y eso ha desplazado a poblaciones la gente que vivía en la costa de Pescar ahora trabaja en esas plantaciones ha cambiado el clima porque al modificar la selva eso secundariamente ha cambiado el clima ya no hay estaciones como tales quiero decir ahí es otra de esas veces en las que hay gente muy buena y hay gente que son muy tenaces en su necesidad de ganar dinero y son muy insaciables y hacen lo que haga falta ha habido más de una época en la historia en la que la obesidad ha sido objeto de belleza Rubens en sus cuadros las mujeres de Rubens o las de Botero más recientemente en la segunda mitad del siglo XX o actualmente con el perreo que hay que tener ciertas partes del cuerpo también bastante abundantes ¿verdad? bueno lo del perreo es otro fenómeno es que en fin los seres humanos somos un poco complicados sí cierto pero bueno esto tiene también su explicación y una explicación que probablemente sea mucho más compleja pero que yo tengo una idea muy sencilla en relación a esto como decía evolutivamente hablando si uno analiza cómo debía de ser la vida del humano hace apenas 10.000 años pues probablemente como decía éramos una especie de corredores porque teníamos que estar todo el día entre caminando y corriendo buscando alimento y por tanto muertos de hambre y además ateridos porque en general pasamos mucho frío menos en las zonas tropicales a partir de unos ciertos miles de años eso lo que nos ha hecho es por una parte desarrollar toda una serie de circuitos hormonales y bioquímicos para aprovechar toda la comida disponible y que se seleccionaran que tuvieran algún premio evolutivo aquellas personas que eran más eficientes metabólicamente me explico si yo tengo dos familias una de las familias saca el doble de calorías y la almacena del mismo plato de lentejas que la otra esa la que es más eficiente va a estar primada evolutivamente si vivimos en un mundo de penurias como ha sido el mundo hasta ahora esto de comer esta modernura de comer tres o cuatro veces al día esto es un invento enormemente reciente en la historia de la humanidad de hecho actualmente medio mundo come una vez cada al día con suerte estamos perfectamente preparados para eso lo que ocurre es que esas personas que estaban más preparadas para soportar una hambruna pensemos en el sitio de una ciudad un periodo en el que se pierden las cosechas eran en general más gorditos y estaban más gorditos en general y sigue pasando en los países en medio de desarrollo las clases más altas los que estaban mejor alimentados o los que tenían ese beneficio evolutivo ¿qué pasa? pues que ahora se han vuelto las tornas del revés y esas personas que evolutivamente estaban primadas son las que se mueren antes porque desarrollan enfermedad cardiovascular hoy en día sabemos que hay unos polimorfismos genéticos que identifican una población que cuando se hace sedentaria y se hiperalimenta desarrolla obesidad abdominal o sea echa barriga luego desarrolla componentes del síndrome metabólico diabetes hipertensión hiperipidemia hiperglicemia y luego enfermedad cardiovascular cáncer y muerte ¿qué secuencia te moriste? bueno es la muerte por éxito es la muerte por éxito llevamos millones de siglos perfeccionando sistemas para no morirnos de hambre y ahora que tenemos un acceso ilimitado a la comida ya no hay que ir a cazar ya no hay que ir al río Boragua no hay que recoger palos para hacer un fuego solo hay que levantarse a la nevera y la tiene uno lleno de productos apetitosos e hipercalóricos antes nos moríamos por no comer y ahora nos morimos por comer exacto ese es el resumen y el sedentarismo también hace muchísimo la falta de ejercicio yo justamente tenía un cardiólogo bueno sigue estando el hombre ahí lo que pasa que ya se jubiló que siempre me decía que no hay que estar delgado sino ser delgado no estar sino ser o sea que hay que lograr transformar el metabolismo personal y ser delgado es una cuestión de hábitos y esto es una cosa que tenemos tremenda dificultad en transmitirle a la población generalmente somos víctimas de hábitos poco saludables ¿verdad? y de hecho hay publicaciones la Unión Europea lo ha hecho millones de veces la mayoría de los cánceres serían evitables llevando un estilo de vida saludable se dice deprisa la mayoría de los cánceres que se presentan en España o en la Unión Europea desaparecerían si no fumáramos si no bebéramos alcohol en exceso si tuviéramos una alimentación saludable y si hiciéramos ejercicio solo eso pero es que solo eso es muy difícil porque también y a veces perdemos un poco la perspectiva ¿verdad? yo me considero un tipo afortunado tengo suerte me va bien en la vida me gano bien en la vida pero hay mucha gente que tiene vidas que le parecen muy que son muy demandantes muy exigentes muy miserables incluso y muchas veces la comida es un refugio las jornadas de trabajo son larguísimas son trabajos sedentarios imagínate ser teleoperadora o ser vigilante de seguridad estar sentado delante de una cámara o ser taxista y echar casi 8 o 10 horas más luego 2 para ir y 2 para volver del trabajo en fin se habla mucho de conciliar la vida familiar y la vida profesional pero es que lo que hay que conciliar es la vida en general que no es dura si nos comparamos a mí me encanta viajar yo vengo acabo de venir ahora de estar por varios países de Sudamérica y uno de Europa en comparación con Sudamérica y tenemos muy buena suerte tenemos unas escuelas y una sanidad que no tienen comparación una seguridad que es bárbara comparado con lo que hay en otros sitios pero vivir sigue siendo muy cansado y hay una capa de la población que vivimos muy bien yo me considero entre ellos porque realmente no es la mayoría y hay mucha gente que tiene vidas muy complicadas que tiene que hacer muchas cuentas para llegar a final de mes y lamentablemente inaceptablemente los alimentos más baratos son los de peor y solo hace falta ir a una frutería o ir a una verdulería buena y ver lo que vale no lo que vale lo que te piden por un kilo de tomates lo que voy a decir puede parecer una broma pero no es una broma entonces este mañana o ayer leyendo buscando unas cosas en internet encontré un artículo que hablaba de que en la práctica del sexo habitualmente habitual mejora los síntomas del Parkinson y de todo digo bueno que pues esto forma parte también de la calidad de vida de todo yo con esto hicimos me acuerdo fue un congreso en el que un compañero comentó una noticia que voy a decir ahora y fue la broma del congreso nos pasamos varios días riendo claro y era que en el caso de los varones la eyaculación protegía del riesgo de cáncer de próstata luego cuando se miraban los datos despacio era un número de eyaculaciones al día que habría que ser un campeón o un profesional del asunto pero a cierta edad un adolescente puede ser es indiscutible que esto lo veía fíjate hubo también una publicación muy curiosa en la que se hablaba pero muy curiosa de hacer el amor como ejercicio físico ¿verdad? en una revista muy prestigiosa en mi vida y luego hacían un análisis muy crítico lo primero es que la gente una cosa es lo que cree que hace otra cosa es lo que hace cuando se le intenta objetivar la gente cree que está haciendo el amor durante horas ¿verdad? como en las películas y en promedio la cosa va de 5 a 8 minutos para la mayoría de los humanos así que no es tanto tiempo y además tampoco son tantas las calorías como mucha gente puede pensar así que el ejercicio del amor no es para tanto pero desde luego es algo muy placentero y que suele sentar muy bien ¿no? sí, sí yo me acuerdo que era placentero eso dicen 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 por ahí dicen por ahí Esteban este programa es lo mejor de cada casa y al invitado siempre se le pregunta ¿qué es lo mejor de tu casa? ¿qué es lo mejor de mi casa? bueno yo creo que fíjate lo primero yo no me considero nada parecido a lo mejor nada pero yo sí que esto le daría el quiebro que le daría José Luis San Pedro no es lo que es sino lo que está siendo y lo que es importante es en cada momento tomar conciencia de que la vida es finita de que esto no va a durar para siempre y de que hay que vivir con mucha intensidad porque cada día que pase es un día que no va que no va a volver de ninguna de las maneras pero no hay que perder el tiempo no hay que perder el tiempo para nada hay que aprovecharlo y hay que vivir con intensidad y ir tomando la vida como viene y disfrutándolo lo que uno pueda en cada momento cuando a la obesidad se le pone el apellido mórbida eso eso da mucho miedo es para que dé miedo ¿no? sí bueno ahora la sociedad hemos decidido que no debemos de llamarla así porque tiene ya una connotación peyorativa y no que ya no ya no queremos identificar a la persona obesa como una persona que es culpable sabemos que la obesidad es una enfermedad es una enfermedad que lamentablemente los sistemas de salud no reembolsan los tratamientos pero que es multifactorial y que no podemos caer en esa cosa simplista de que el obeso es un gordo glutón que no es capaz de controlarse y sabemos que eso es mucho más complicado y una de las cosas que hemos hecho para dejar de estigmatizar a las personas que viven con obesidad igual que a las personas que viven con diabetes es ya denominarlas así en vez de obesos o diabéticos y tener cuidado con los nombres es importante y creo que estuvo periodista de dar la razón es importante el uso adecuado de las palabras y denominarlas las cosas por su nombre y mórbido empezaba a tener ese tono peyorativo así que hoy en día hablamos más bien de obesidad por grados obesidad más grave pero una obesidad se define como un índice más a corporar a partir del cual el riesgo de enfermar es mayor que si uno tiene un peso inferior y esa obesidad llamamos que es lo que antes llamábamos antiguamente mórbida o hoy obesidad grave o obesidad grado 3 o superior cuando es de tal magnitud que el riesgo de que aparezcan enfermedades es indiscutiblemente alto tan alto como para que esté justificado por ejemplo si esa persona quiere ponerle remedio por supuesto con modificación de hábitos de vida dieta ejercicio tratamiento farmacológico incluso tratamiento quirúrgico está bien que digas eso porque hay que hablar con propiedades porque el lenguaje nunca es inocente nunca muchas veces se estigmatiza efectivamente a la persona se hizo incluso con el sida cuando se estigmatizó a los homosexuales y ahora con la molécula este del mono o sea con la viruela del mono ya empezó alguien a decir es una enfermedad que se transmite entre homosexuales entre gays porque había coincidido un grupo que hay que estar muy atento porque creamos un estigma innecesario y el tema de los niños eso sí que preocupa hoy día el que haya obesidad infantil sí además en eso nosotros debemos de estar muy preocupados porque somos campeones de Europa junto con Grecia el sur de Italia y otras zonas mediterráneas el tema es que en nuestro país nos hemos occidentalizado muy rápido cualquiera que tenga entre 50 y 70 años y echa la vista atrás hemos pasado del Felipe que vendía apenas cuatro caramelos o de los pueblos donde había polos de hielo y poco más y en feria un churrero y además haber pasado penurias propias de la posguerra y un cierto desarrollismo pero que también en fin no todo el mundo vivía muy bien y tenía acceso a mucha comida pues hemos pasado de eso a una si me permite la denominación una cierta coca colonización ¿verdad? en la que todos tenemos debajo de casa un sitio de comida rápida o hemos aprendido a pedirlo por teléfono con varias app donde tenemos acceso a pero a mí lo que me preocupa de esto lo que me parece grave son esos padres que bien intencionadamente enseñan a sus hijos a celebrar sus cumpleaños y sus santos y cuando hayan que celebrar en un sitio de comida rápida yo comprendo lo decía antes que hay gente que eso es lo que se puede permitir porque si uno ve lo que vale comer allí comparado con lo que vale comer en otros sitios pues lo comprende pero el impacto que eso tiene en esas criaturas no es pequeño sobre todo porque disponemos de estudios vuelvo a insistir yo siempre me parapetaré detrás de la ciencia porque es lo que pretendo ser un hombre de ciencia que demuestran que las áreas encefálicas las áreas de la cabeza que se encienden cuando hacemos resonancia nuclear magnética funcional son las mismas cuando se utiliza una droga de abuso me da igual que estemos hablando de alcohol o que hablemos de no sé de heroína de anfetaminas y cuando se utiliza lo que podemos llamar dieta de cafetería dieta comida basura o la que en Sudamérica se llama comida chatarra se encienden las mismas zonas y además cada vez se necesita mayor cantidad para tener el mismo estímulo un comportamiento por tanto una cierta capacidad adictiva esto se ha dicho también de las comidas muy altas en las bebidas muy altas en fructosa por ejemplo he oído este con enocaciones quien dice yo para no engordar mucho habitualmente no ceno y otros que dicen yo no desayuno a mes de mañana me tomo un café no sé si ambos si ambos comportamientos tienen algo de positivo o todo es negativo bueno hay que ser también muy cuidadoso sobre todo cuando se habla de la población general de lo que es bueno lo que es malo lo que es recomendable y lo que no hay dos principios que son generales pero que entre sí no tienen por qué excluirse el primero es que las calorías son calorías y por cada kilo de michelin o de lorza que un humano acumule eso es un exceso de calorías de calorías suficientes para elevar la temperatura en un grado centígrado concretamente de 20.5 a 21.5 a 9.000 litros de agua o sea que decir que un kilo de grasa es un exceso calórico que tiene su mérito conseguir así que lo primero razonable si uno quiere controlar su peso es que la ingesta calórica esté balanceada con los gastos y si uno quiere bajar peso pues desde luego la ingestión tiene que ser menor y lo que quema mayor luego otro tema diferente esto no sé si recuerdas que hace como un par de años le dieron el premio nobel de medicina a un genetista que descubrió los genes reloj bien esto es una cosa increíble digna de un fenómeno uno coge la misma cepa de ratones y a uno le das esa misma dieta que decimos poco saludable dieta de cafetería de día y a otro se la da de noche y el que se la da de noche engorda más y se pone más enfermo que el que se la da de día ¿qué significa esto? que la genética la epigenética y otro tipo de cosas que iremos descubriendo como la proteonómica o la liponómica o la microbiota o el microbioma los hemos ido desarrollando insisto durante millones de años para ser lo que éramos seres diurnos que tenían un acceso discontinuo a la alimentación y que habían desarrollado una serie de mecanismos para conservarlo cuando estaba disponible ¿qué pensamos ahora de estas cosas que podemos llamar ayuno modificado? pues hay una publicación muy reciente en New England que dice que no aporta nada pero yo lo que sí que diría es que nuestro cuerpo para lo que no está preparado es para comer 5, 10 o 15 veces al día o ni 5 eso de las 5 comidas al día yo creo que hoy en día no tiene mucho sustento metabólicamente hablando y que probablemente desayunar cuando se lleve al menos una hora una hora y pico despierto y terminar de cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarse puede ser una aproximación razonable bueno y habrá que comer también cantidades prudenciales porque si pues no yo empezaba por ahí es que claro cuando la gente yo es que he hecho la dieta no sé qué no sé cuántas dietas en mi vida y yo digo pero usted ha pesado alguna vez lo que come o ha estimado con algún tipo de medida lo que come no no yo era una dieta pues lo que todo el mundo entiende por dieta pechuga de pollo a la plancha y lechuga pero es que eso no es una dieta una dieta tiene que ser una dieta con la base de la alimentación mediterránea que es la que ha demostrado que si tiene menos enfermedad cardiovascular menos cáncer y se vive más y por lo tanto pues con legumbres con hortalizas con frutas con verduras con aceite de oliva con más pescado que carne y con cantidad poquita poquita vamos Esteban que cuando uno va a comer con un endocrino surge la sensación de culpa inmediatamente bueno yo yo esto voy a contar una cosa que es súper divertida yo recuerdo que estuve durante mucho tiempo con un par de compañeros a los que con tres compañeros a los que adoro con Pedro Mezquita con Marlon Muñoz y con Chema Hernández dando cursos por toda España para médicos de detención primaria sobre diabetes y yo como era siempre he sido el más payasete o el más showman me dejaban el tema más aburrido que era dieta y ejercicio mucho menos atractivo que los tratamientos con insulina o con otros fármacos y yo recuerdo siempre que esos cursos que eran largos que duraban una tarde y luego la mañana siguiente y que por tanto comíamos o cenábamos juntos cuando yo iba en el buffet comiendo yo no procuraba no mirar a nadie porque sé que el endocrino tiene ese efecto ¿verdad? que hace a la gente sentirse mal tú miras sabiendo que eres endocrino miras a alguien y esa persona lo primero que hace es mirar su plato y luego mirarte a ti para ver si lo has visto ¿verdad? pero yo es que me doy cuenta que iban detrás mío fijándose en qué es lo que comía y qué es lo que llevaba yo en el plato me resultó muy muy curioso pero no yo intento siempre decir la misma broma estoy off duty estoy con la bandera bajada o sea ahora si estamos si somos amigos estamos pasando un rato de amigos y no estoy contando calorías todo el día claro eso es ya más cómodo bueno la investigación sobre este tema continúa el equipo sigue trabajando bueno a ver yo quiero en esto automatizarlo a ver nosotros aquí simplemente estamos siendo parte de estudios multinacionales multicéntricos que patrocinan la industria farmacéutica y que han necesitado muchos años previos para decidir qué molécula es la que avanza y son ensayos en los que no solo participan en grupos hay grupos de Granada de Almería de Málaga de Sevilla solo hablando de Andalucía que son increíblemente activos y que reclutan tanto más pacientes como nosotros que tienen tanto más mérito que nosotros ojalá fuéramos capaces de hacerlo nosotros desde la base pero en esto sí que continúa y hay en Málaga tenéis por ejemplo Paco Tinaones o en Almería Pedro Mesquita o en Sevilla Cristóbal Morales que es gente que además de muchísimos ensayos clínicos sobre todo en el caso de Paco tienen líneas de investigación enormemente productivas y prometedoras en cuanto al tratamiento de la obesidad así que sí la cosa sigue y ahora estamos intentando buscar cómo reeducar a los adipocitos cómo hacerlos más inteligentes para que almacenen grasa donde queremos o cómo transformarlos de adipocitos blancos que solo almacenan grasa en adipocitos rosas o marrones que se dediquen a quemar grasa y vienen muchas moléculas nuevas ahí hay esperanzas hay horizonte frecuentemente se dice que en España faltan médicos y que en un futuro en 10 o 15 años van a faltar muchos más porque no se va a renovar en la misma proporción en que se jubilan los profesionales y sobre todo en algunas especialidades como la pediatría en el tema de endocrinos hay escasez también de médicos hay escasez en todos por muchos motivos porque primero tenemos un sistema tan perverso que los forma pero luego no les ofrece oportunidades de trabajo atractivas y como decía hoy en día la mayoría de la gente que han crecido en un ambiente más global y estoy pensando en mi hijo que está en cuarto de medicina hablan más que razonablemente bien inglés muchos de ellos hablan más que razonablemente bien otro idioma además del inglés y cuando acaban una vez formados los que se van en un sitio en el que le paguen el doble o el triple y en el que además no estén con la presión que están aquí recordemos que las agresiones a los médicos son una realidad en las que hay centenares de denuncias diarias por gente que se siente insultada porque no le han dado una baja cuando la quería o porque no le han mandado un tratamiento a la ullería o no le han prescrito un análisis que querían y que se creen no solo que tienen derecho a eso sino que además tienen una falta de respeto a ese profesional yo siempre le digo a mis pacientes lo mismo esto me lo dice usted a mí porque soy médico si yo fuera juez o notario no tendría usted narices de decirme pues ya que estoy aquí hágame usted esto o pues ya que estoy aquí porque no me mira aquello o porque no me ve los análisis de mi niña o porque no me o sea quiero decir hay una falta de reconocimiento social y yo ahora pues claro me toca acordarme de esos aplausos a las 8 de la tarde que yo ya sabía en ese momento que iba a durar muy poco pues un buen ejemplo porque efectivamente se decía cuando pasé la pandemia la gente va a cambiar su manera de ver la vida y todo va a ser mejor esto es igual que siempre es igual que siempre y se han echado todos los médicos que se contrataron de refuerzo se le han echado y la gente que acaba en Madrid que es donde estoy acaban de convocarse a plazas y de los 250 médicos de atención primaria que han acabado la especialidad se han quedado solo el 10% en Madrid el 90% se han ido pues alguien como se dice se lo tendría que pensar se lo tendría que hacer mirar que se dice sí porque realmente lo que decía se va a jubilar probablemente un 40% porque ahora empiezan a jubilarse los baby boomers de aquí a nada y no hay reemplazo detrás yo creo que los si me permite al menos estoy en una fricada mía pero yo creo que los gestores creen que el deep machine learning la inteligencia artificial y la telemedicina van a poder salvar una parte de eso o sea lo que nos van a poner de aquí a nada igual que cuando llamas a cualquier gran empresa que los primeros 20 minutos te los tiras hablando con una máquina todos los triajes probablemente de cada vez que uno le duela algo o se sienta mal por algo como nos descuidemos los va a estar haciendo una máquina a mí me ha cogido muy mayor ya porque me pone de los nervios hablar con máquinas cuando llamas a cualquier organismo y en todo ya te hablan las máquinas me da verdadero pánico que puede ir en un coche que no lleve conductor en fin que está uno ya un poquito obsoleto si bueno habrá que ver habrá que ver si tenían razón los médicos alemanes de principios del siglo pasado que son los que realmente inventaron la medicina y que decían aquello de que no cura la medicina que cura el médico eso del efecto placebo el que tenga una relación personal el que establezcas una alianza terapéutica entre el que cree que tiene un problema y el que cree que le pueda ayudar verdad con un fin común que es estar mejor de ese problema podemos cambiarlo por tecnificación y en ese proceso estamos estamos haciendo las cosas muy mal como médicos cada vez tenemos más pruebas no miramos a los pacientes a los ojos tenemos que estar mirando una pantalla en la que estamos tecleando no vamos por muy buen camino pero bueno la verdad que el ser humano siempre en toda su historia ha ido siempre en el filo de la navaja y de momento sigue sigue tirando para adelante pues doctor Esteban Jodar gracias por haber estado me voy a tomar un fosquito pero me voy a tomar una manzana para dar ejemplo yo por mí tómate lo que quieras pero si fuera tu arterias tu arterias te estarían gritando la manzana la manzana estoy totalmente de acuerdo gracias y enhorabuena por el trabajo bien hecho muchas gracias un placer a todos ustedes también la próxima semana queremos estar de nuevo aquí en M25 con otro invitado y hemos tenido al doctor Esteban Joder Jimeno endocrinólogo hasta la próxima semana M25 La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.